Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele Me mata tu ausencia, me apena tu adiós Si oyes llorar una vez en tu camino Si ves morir de ser tu maldita Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando, me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no, no pudo ser Se vi partir y se murió del sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor, no, no pudo ser Te vi partir y se murió del sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tienes tal vez otro amor Otro amor Lágrimas son Gracias, gracias